Vestida de color de rosa Dejabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te canté Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un blago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Y con esta nos vamos hasta Sinaloa Y arriba Guamuchi Y arriba las mujeres, primo Tus ojos, ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos, estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un blago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Vaya, comuera en un blago azul ¿Qué pasa? Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Hoy no más Y échale capaz Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin gritar Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría Procuro olvidarte, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Hoy no más Hoy no más Y de nueva cuenta Para ti Capaz Capaz El cierre Procuro Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Procuro olvidarte, damage a los amores, para las hojas caídas Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Por que siguieras Podrío Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Por que estuvieras tú Por que siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 A todas horas del día No encuentro ningún abrigo Ningún consuelo Ni quien se acuerde de mí Si estoy dormido Te sueño Si estoy despierto Te traigo en el pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fue Soy piedra que con el tiempo Que es de tropezar conmigo No cabe duda Te vas a acordar de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fue Que sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Como espuma Cres un miedo a quedar sola Porque no he encontrado Alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Fue un error Ahora no sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque a mi puerta El amor nunca volvió No sé ¿A qué hora fue que te olvidé? ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar Tu imagen Tu rostro En sus labios se esfumó En un segundo todo Se acabó El dolor El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino El destino no se unía Fue hasta entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe Existe El trono De México Para Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo En un segundo Todo Todo Se acabó El dolor Que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía 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 que la conocía De otra vida Como dos almas gemelas El destino no se unía Fue hasta entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó esperando Ay, ay, ay ay, 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 ay Cintura, cintura, cintura en cadera Cintura, cintura con braceros musical Un sabor para mi raza del Estado de México Y nos vamos hasta Moreno Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con braceros musical ¡Y pa' mi raza de Chicago! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con braceros musical ¡No, no, no, mano! ¡Echa de cireno! ¡Pa' mis compas, los chilangos! ¡Hey, hey, 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 hey! La loquera se acabó ¡Ja, ja, 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 ja! Si yo fuera tu amor, yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias, no sobraría el tiempo Si pudiera lograr, entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto, todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor, no viviría sufriendo Te metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Y si yo fuera tu amor chiquitita, verdad de Dios que no sufriría en más mi hija Y échale, échale, mi sala clara musical Si yo fuera tu amor, yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias, no sobraría el tiempo Si pudiera lograr, entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto, todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento No, 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 no Un beso canto una tarde, una muy triste canción Ay si mis padres vivieran, no estuvieran aquí en prisión Ya por mi hubieran hablado, me darían su bendición Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos, que avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy, son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba, triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar Recuerdo que me decía, cuando me salía vacía Hijo de la vida mía, no te vayas a tardar Porque temo que algún día, no me vayas a encontrar Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió Dormidita se quedó, en el sueño más profundo De lo desgraciado yo, que quede solo en el mundo A llorar mi soledad, cerca de su sepultura Ay Dios mío, te lo queda, mira mi triste amargura Y esas lágrimas que lloro, no las lloro porque arde Las lloro porque me acuerdo, los recuerdos de mi madre Del cielo cayó una flor, que en el viento deshojé Para todos mis amigos, el huérfano les canté Hoy no más Y échale el capa Y lo hacía Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Días adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparará con lo que a ti debí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando vayas a los bailes mejor usa pantalones Porque con tu mini falda se te ven todos los calmadita Mejor baila calmadita El pasito no se baila con faldita No me gusta que a los bailes te lleves tu mini falda Nunca faltan los mirones que te quieren verlas nada más De mirar como te miran Ya no quiero que te pongas tu faldita Yo no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Yo no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Cuando vayas a los bailes mejor usa pantalones Porque con tu mini falda se te ven todos los calmadita Mejor baila calmadita El pasito no se baila con faldita No me gusta que a los bailes te lleves tu mini falda Nunca faltan los mirones que te quieren verlas nada más De mirar como te miran Ya no quiero que te pongas tu faldita Yo no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Yo no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Hoy vengo a proponerte el ponerte en mi lugar Así de simple yo ser su amante Y que tú seas su mujer No vengo a suplicarte que lo intentes olvidar Es imposible Él ha logrado Que lo aprendas a querer No quieras engañarme yo lo quiero de verdad Retomo la palabra pero él te olvidará Porque solo a mí me amará Si estás tan segura te reto a intentar Cambiemos los papeles de doy mi lugar El tiempo, todo el tiempo lo decidirá Tal vez amiga mía mañana te irás Esa no seré yo No sabes cómo ser Si alguna de las dos se va Que aprenda a perder No andes diciendo luego que yo no te lo advertí Que él me amaría Porque a mi lado Ni se acordará de ti No quiero engañarte si lo quieres de verdad Yo sé que con el tiempo a ti también te mentirá Porque solo a mí me amará Si estás tan segura yo acepto intentar Cambiemos los papeles de doy mi lugar El tiempo, todo el tiempo lo decidirá Tal vez amiga mía mañana te irás Esa no seré yo No sabes cómo ser Si alguna de las dos se va Cambiemos los papeles de doy mi lugar El tiempo, todo el tiempo lo decidirá Tal vez amiga mía mañana te irás Esa no seré yo No sabes cómo ser Si alguna de las dos se va Que aprenda a perder Que aprenda a perder Si supieras cuántas noches te he soñado Que estás conmigo acurrucada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuánto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón Y tu inocencia El instante hacerte mía Y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido Hay amor cuando te quiero Y poder entrar Como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo La mitad de tus secretos Y hacer que tú Te sientas tan segura Con destruirte en un mundo Tan lleno de dulzura Y es que tú te mereces Eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas De acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos Sobre tu piel desnuda Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar Tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía Y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido Hay amor cuando te quiero Y poder entrar Como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo La mitad de tus secretos Y hacer que tú Te sientas tan segura Construirte en un mundo Tan lleno de dulzura Y es que tú te mereces Eso y mucho más Sin lugar a dudas ¡Suscríbete al canal! Me empeñé en demostrar Que con besos sin entrega Que sin placeres que aferran A tan cuerpo y alma Podría ser feliz Y te hice sentir Segura como la llena Que envuelves y enredas Sabiéndote reina Sintiéndote así Y a otros das Aquel amor Aquel sabor Que no provee Aquella voz Aquel te quiero Lo que no escuché Lo que en silencio Y entre tus frisas Siempre esperé Dime con quién Sea con quién sea Y como sea Quiero entregar Rojas caricias Que me han quemado Por escapar Y que guardaba Y cuando quieras En ti estrenar Y échale sentimiento Un bracero musical Y a otros vas Aquel amor, aquel sabor que no probé Aquella voz, aquel te quiero que no escuché Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Dime con quién, sea con quien sea y como sea quiero entregar Rojas caricias que me han quemado por escapar Y que guardaba y cuando quieras sentir estrenar Corazón, no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Y echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Música 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 Con esta nos vamos hasta Veracruz Música 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 Y con esta nos vamos hasta Acapulco Guerrero Arriba la costa Y arriba Oaxaca Y arriba Chiapas Y hasta Tuxla Gutiérrez Y ahí nos vamos a todos los Cusos Y arriba Pachuca y Darbo Música Y nos vamos hasta Chicago Allá por la 26 Aurorita la Bella Y hasta la 18 Y agárrense compa Música Música Hoy no más Y ahí venimos otra vez chiquitines Eso Capas Capas De la Sierra Música Dale escuela A la escuela Música Música ¿Quién la ve cuando va a partir la plaza? Si alborotan y empiezan a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? Música Papi Compleme Un juguete Ay chiquillo Cállate Música Ya no molestes ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Mi zapatito No, 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 no Mejor te compro un disco De los que soy de canta La ve con su cara tan hermosa Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va a partir la plaza Si alborotan y empiezan a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? Ay mis niños Vamos a bailar con capaz de la cierta Y ahí les va chiquitines Agárrense Quien la ve contornando las caderas Quien la ve destrozando corazones Quien la ve caminando por la calle Se alborota y le tienen que gritar Quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo vestidito Quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo cochecito Quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo chapatitos Quien pompo, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo esas cositas Quien pompo, quien pompo ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Y quién pompo esos chapacitos? Pues capaz de la tierra Se acabaron las caricias Se olvidaron promesas de amor ¿Para qué me ilusionaste Con ser dueño de tu corazón? Otra vez este fracaso Está visto que no aprenderé Cuando estabas en mis brazos Son recuerdos que me arrancaré ¿De qué sirve darlo todo? Dar la vida por una mujer Entrenaste bien rendido Menos vales para su querer Por mis venas corre sangre Y el despecho de verte reír Por las penas que has de darme El destino te va a hacer sufrir ¿De qué sirve darlo todo? ¿De qué sirve darlo todo? Dar la vida por una mujer Entre más te ven rendido Menos vales para su querer El amor El amor El amor El amor Horoscopos De Durango Mi amor Mi amor Por ti Es como un sol que brilla Dentro de mi Ilumina mi vida Mi amor Mi amor Por ti Es nuevo cada día Y amarte así Es mi única alegría Mi amor Por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Y no sé vivir Cuando tú me faltas Mi amor Por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Que más Mi amor Mi amor Por ti Es tan firme Y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Nuestro amor Es para siempre Es un amor Sin final Mi amor Mi amor Por ti Me llena de esperanzas Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor Por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Mi amor Por ti Es tanto que no encuentro Como decir Todo lo que siento Mi amor Por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Que más Mi amor Por ti Es tan firme Es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor Es para siempre Es un amor Sin final Nuestra Nuestra Pagarías con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo Y no vivir esta agonía de tener que decirte que no te quiero Tú no vas a comprenderme y hasta sentirás odiarme por momentos Te resentirás de las promesas que te hice, me preguntarás por qué después de tanto tiempo Y comprenderás cuando confiese que es muy triste y que ya no puedo aparentar lo que no siento Compréndeme, yo no quiero hacerte daño, entiéndeme, no lo hagamos más difícil Castígame, si tú quieres no me hables, pero es mejor que nuestra relación termine Vas a llorar intentando comprenderme, también lo haré pues jamás pensé en herirte Pero es mejor verte triste un solo día que el resto de la vida tener que mentirte Yo no puedo seguir demostrándote amor, me da miedo fingir que tal vez quedé sin Dios Y después quien me podrá consolar Y fuerte y fuerte Braceros Musical No más por ellas compadre Hoy comprendo tu tristeza y esa agonía que hoy estás viviendo Escaparé de tu casa para verte conmigo no tiene precio Tanto pelear con tus padres para que hoy te salga con que no te quiero En verdad me duele que no puedas demostrarle a tu confidente que lo nuestro va perfecto De verdad me estoy rompiendo el alma al lastimarte, pero luchar contra el corazón sé que no puedo Olvídame, bórrame de tus codernos, anímate, tú mereces que te quiera Levántate, ponte tu mejor vestido y deja que tu vida sea una primavera Acúsame, dile a Dios que no soy bueno, pregúntale qué pasó con mi cariño Porque no sé cómo es que ya no te quiero, si no más hasta ayer te amaba desde niño Yo no puedo seguir demostrándote amor, me da miedo mentir ¿Qué tal me quedé sin Dios? Y después que me podrá consolar Perdóname, yo no quise hacerte daño Ayúdame, no lo hagamos más difícil Perdóname, yo no quise hacerte daño Pero es mejor que nuestra relación termine Perdóname Perdóname, yo no quise hacerte daño Perdóname, yo no quise hacerte daño Soy ser la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio, tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se agüita en mi sala de música Sigo caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Señor, pídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Señor, pídala con tu corazón Y no quiero que vaya a sufrir Señor, llenala de tu paz, llenala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvides sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor, llenala de tu corazón Señor, llenala de tu paz, llenala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor Quiero ser su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvides sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Pienso que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, claro Lejos del dolor Oye mija Deja de soñar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Oh, claro Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Vuela con tus alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siempre con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad No me voy a dar Música No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar Porque no te voy a parar No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar Más hermosa que una estrella Mi mirada, tu sonrisa, es gracia que Dios te dio Y en tus brazos amorosos, en ellos me pierdo yo Como si fuera criatura, me pongo a llorar por verte Que me has dado que no aguanto, estar ocho horas sin verte Si la vida me pidieras, mi vida te la daré Si el cariño que te tengo, a nadie se lo daré Y arriba Monterrey, don Héctor Montemayor Como si fuera criatura, me pongo a llorar por verte Que me has dado que no aguanto, estar ocho horas sin verte Si la vida me pidieras, mi vida te la daré Si el cariño que te tengo, a nadie se lo confié Si el cariño que te tengo, a nadie se lo confié Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Solitario El colegio de la vida me educó Pues el polvo del camino me ha formado Solamente el invierno cruel Solitario Oh, solitario Y a veces sueño ser un rey de un gran poder Y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario Oh, solitario Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario El colegio de la vida me educó Pues el polvo del camino me ha formado Solamente el invierno cruel Oh, solitario Oh, solitario Y a veces sueño ser un rey de un gran poder Y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Ser tan solo el rey de un gran poder Solitario por el mundo siempre voy Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Que nunca falte tu mano en la mía Que tu corazón Que tu corazón no deje de latir por mí Que tu boca diga que me necesita Que infinitamente sigas dependiendo Temerosa de que no me pase nada Que nunca falte tu luz en mi alma Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista Que tu corazón me sirva de balita Cuando ya cansada de mis tonterías Este gran idiota no te deje ir jamás Jamás Yo sin ti No soy nada La vida se me va de largo Si me faltas Yo sin ti No estoy vivo La vida no se encuentra aquí En tu olvido Te juro que no sé vivir Te juro que no estoy aquí Yo sin ti Que nunca falte tu luz en mi alma Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista Que tu corazón me sirva de balita Cuando ya cansada de mis tonterías Este gran idiota no te deje ir jamás Jamás Yo sin ti Yo sin ti No soy nada La vida se me va de largo Si me faltas Yo sin ti No estoy vivo La vida no se encuentra aquí En tu olvido Te juro que no sé vivir Te juro que no estoy aquí Yo sin ti Y ahora un saludo A toda la raza de la purísima oiga Yo sin ti Y ahí le doy un saludo Pa' toda la comarca lagunera Y arriba torneó un coahuila, primo Ay, mi papá, mi papá Ay, mi papá, mi papá Y arriba y ahí le doy un saludo Hasta parece que andamos por ayer Tepehuanes, oiga Y arriba Santa María del Oro, oiga Y que nos vamos pa' Santiago, pa' Pasciano Y échale macizo, braceros Y hasta parece que andamos allá por el Sape Por el Sape Chico, Morelos, Coscomate y el Cotero Y de ahí me paso pa' Nuevo Idealo, oiga Y arriba Rollo Chico Faisa Por este amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Y no se agüiten mi sal Y no se agüiten mi sal Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Oro 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves bien sabrosón, a ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Y nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, no metas al cungón Vámonos pa'l río, no importa que va tu tío, pa' que pueda controlar una ruca pa' bailar Te mueves al ambiente, parece que está el que siente, el río está todo Para ponerse oficial Saludos licenciados, divino Victoria, arriba Toluca, y nos vamos a Nuevo Laredo, a Maulipas Super casado, bien desamuzado, no te traigas a tu vieja Porque te chica y te deja, te mueves al ambiente Parece que está el que siente, el río está todo Para ponerse oficial Vamos a bailar, vamos a gozar, pa' allá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, pa' allá Te mueves pa' acá, pa' acá Te mueves bien sabrosón, a ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, pa' allá Vamos a gozar, pa' acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Achis, achis Hoy no más Capaz Capaz De la sierra Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme una mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Capaz, capaz, en la sierra Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Por todo lo que quiero volveré Rosa de Castilla Rosa de Castilla Que buena te estás poniendo Para cortarte En una pesca mañana Tengo noticias que si alguno me la gana ¿Quién me la gana que le puede suceder? ¿Qué le puede suceder? Yo me he paseado por Jalisco y Guanajuato He visto flores y ninguna me ha gustado He visto flores y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Por tu ingrato corazón Por tu ingrato corazón Y ahí le doy un saludo a toda mi raza De San Luis Potosí Yo me he paseado por Jalisco y Guanajuato He visto flores y ninguna me ha gustado He visto flores y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo cuando siento tus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Tu vida y mi vida se reencuentran De nuevo Tú tan cansada de tanto sufrir Y yo feliz me encuentro en mi reír Más nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por todo no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día Tú y yo juntos No pudimos disfrutar Y puro Guanajuato Oiga ¡Hora! Más nunca deje de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Gozaré lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por todo no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día Tú y yo juntos No pudimos disfrutar Juntos haremos nuestro amor Música Juntos haremos nuestro amor Música Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo Miro en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Música Ahí te va mija Puro gracioso musical oiga Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios Nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Y este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Bracero 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 Un saludante ahorita a la raza de Zacatecas Adjuntos del refugio, oiga Por allá Boca de Rivera, Chachán City El Tigre, Jerez Y arriba Zacatecas, compa Y nos vamos hasta la gala, primo Y hasta el plateado Y arriba la labura del carretero, oiga ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo a Valparaíso, Zacatecas, primo Y échale gas Un saludo pa'l Colombia Y arriba Monterrey, primo ¡Gracias! 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 Hay gallinas ponedoras y pollitas por igual Y hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una águililla real Si tú te pones tus moños yo no te voy a rogar Y es que tú, 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 y es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú, la sopilota que se sueña pa' borrear Ahí nos vemos sopilota por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la culú, culú, culú Que te ruegue el que ande hambriento yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote pero no este gavilán Hay gallinas ponedoras y pollitas por igual Y hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una águililla real Si tú te pones tus moños yo no te voy a rogar Y es que tú, 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 y es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú, la sopilota que se sueña pa' borrear Ahí nos vemos sopilota por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la culú, culú, culú Que te ruegue el que ande hambriento yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote pero no este gavilán Música En ti yo conocí el amor y con un gran anhelo porque una ilusión Una ilusión que en mi mataste cuando me causaste esta desilusión De ti yo conocí la dulce sensación que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste cuando me causaste esta desilusión Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día le pagarás con traición Música Contigo yo aprendí a reír Contigo yo aprendí a llorar Contigo yo aprendí a querer Pero lo malo fue que no aprendí a olvidar Música Tú me escribiste la ternura de una niña pura e ignorante al amor Más fuiste tú mi profesora la vil seductora de mi corazón Música Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día le pagarás con traición Música Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día le pagarás con traición Música Andale a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que lo quiero Ve a decirle que mi alma se quema Música Tú que eres su amigo y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin él yo no soy nada Música Baby dile que mi vida solo es vida si él está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo y su reflejo encuentro ahí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está la mujer que lo ama Que siempre ha sido dueña de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él yo no puedo vivir Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que delirio por su sonrisa Andame a decirle que las primaveras No veré llegar si no regresa Que si las miradas no le llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que en un instante Donde no entiende su piel Que me muero de angustia Porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarlo Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue allí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que quizá mujer que lo ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él yo no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva Pero que vuelva A mí Que sin él yo no puedo vivir A decir que aún me puede amar A decir que aún me puede amar Sé que ya jamás regresarás Y en nuestro orgullo pudo más Yo sigo aquí extrañándote No, no me acostumbro a tu espacio A tu vacío en mi cuarto Yo sigo aquí esperándote Ni una llamada, ni un detalle Algo que pueda consolarme Ni una señal de tu amor De ti mi amor Ya vuelve por favor Ni una llamada, ni un detalle Algo que diga que no me olvidaste Mientras yo sigo recordándote Extrañándote Esperándote mi amor Ni una llamada, ni un detalle Música No, no me resigno a este adiós Yo necesito escuchar tu voz Sentir tu calor Tu corazón Ni una llamada, ni un detalle Algo que pueda consolarme Ni una señal de tu amor De ti mi amor Ya vuelve por favor Ni una llamada, ni un detalle Algo que diga que no me olvidaste Mientras yo sigo recordándote Extrañándote Esperándote mi amor Ni una llamada, ni un detalle Música 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 Gracias por ver el video.